Navidad, Blanca Navidad Blanca, llega esa época del año donde todo el mundo da amor y compañía Y pasan tres cosas imprescindibles La primera de ellas es que nos vamos a atar de comer Y vamos a ver a un montón de familiares que nos vemos en el resto del año ¡Ey! ¿Qué pasa tío? ¿Cómo te va? Bien, yo aquí... esto... ¿Y tú quién coño eres? La segunda es que nos vamos a llevar todo el día en pijama Y la tercera y última es que llegan los tops El top 10 de serie de 2013 El top 10 de cine de 2013 El top 10 de música de 2013 Y tops, y más tops, y más tops Y yo, como no voy a ser menos, yo no os voy a traer un top 10 Os voy a simplemente traer un top 1 El juego más mierda que he jugado en este 2013 ¡Ahí va! ¡Que me los quito de las manos! ¡A Euro! ¡Noticias a Euro! ¡Noticias del barcadilla! En este 2013 he jugado a más de 100 videojuegos Los ha habido muy buenos, como son de Las of Us o GTA V Y los ha habido muy malos, como es el caso de ahora La mierda más grande que he disfrutado este año Tiene nombre propio Aliens Colonial Marines Y ha sido uno de los juegos más malos del año Dentro de la mierda comercial y AAA Por cosas como esta Ahí va un ejemplo de la inteligencia artificial del juego Os juro que no jugaba algo tan malo Desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo Cuando yo empecé a jugar Alien Colonial Marines El cual empecé en dificultad difícil, por cierto Me dieron ganas de tirar el mando Hace unos días un amigo con el tema de las rebajas de ti Me dijo Oye Nacho, está la Alien Colonial Marines por 5 dólares ¿Me lo compro? Y yo directamente lo miré con cara como de Ese juego no vale ni un dólar O sea, a mí ese juego me lo regalan Y yo creo que lo llevo al game Y si el dependiente de game entiende de videojuego Me lo devuelve y me da dinero para que no lo lleve allí Os puedo asegurar que existe mierda Y dentro de esa mierda más grande está ese juego No lo juguéis De verdad No lo juguéis Alguno me puede venir en plan de Ey tío, pues con los parches que han sacado se ha quedado lo mejor Una polla como una olla El juego es una basura Si queréis ver bugs o errores Poned Alien Colonial Marines Vais a flipar Si queréis ver una historia mal y banada Poned Aliens Colonial Marines Y si queréis jugar a un FPS como nunca habéis jugado De malo me refiero Poned Alien Colonial Marines Cuando a mí me tocó analizar este juego Me llego junto con Tomb Raider Ya sabéis, el nuevo remake Y claro, entre Tomb Raider Que era una auténtica delicia Y el cual recomiendo comprar Porque es uno de los mejores de este 2013 también Aunque estáis un poco apartados Y Alien Colonial Marines Pues imaginaos mi cara Me pasé Aliens en dos días Todo para quitarmelo rápido Y después cuando jugué a Tomb Raider Pues pareció que había descubierto un mundo nuevo Chavales, no hay un top 10 Solamente hay un top 1 El juego más mierda para mí de este 2013 Desde el punto de vista comercial y complea Y así eso algún día dé un top del mejor del año Aunque ya os lo he dicho De la paz en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!